El grupo se reunió en la exclusiva Playa Ovo para cuerear a todas las celebridades que se pasean por el parador Top Flop y Tesouro, Karina Gelinek y Kenny's Palacios aprovecharon que están todos en Punta del Este para hacer una juntada de amigos en la playa. A rayo pelado, divertidos y a pura charla, así encontró paparazzi al grupete en Ovo Beach, como a otros famosos que disfrutan de la vida hedonista en Uruguay. Más apartada, en unos camastros y protegida de los rayos solares fulminantes del mediodía estaba Flor Parise, conversando con un amigo, mientras almorzaban una selección de típicas delicias playeras, papas, rabas y demás frituras. Se los veía súper animados y a las carcajadas, pero el tono cambió cuando divisaron que los estaban fotografiando. Mientras Floppy seguía de buen humor, Karina bajó la mirada y se puso seria, al igual que Kenny's, quien no se fue de la mejor manera del bailando, a fines de diciembre. Lo cierto es que los primeros días de enero vinieron cargados, al menos para el estilista y para la Gelinek, que recientemente se quejó indignada del bajo puntaje que le pusieron en el bailando al ir de visita. Para qué me invitan a una gala que voy de onda por mi amigo Kenny's Palacios y me van a matar, lanzó. Pero hubo más focos de tensión para la modelo. Porque en Punta del Este hubo quienes hicieron correr el rumor de que Karina había protagonizado un polémico episodio en uno de los eventos más glamorosos de lo que va. De la temporada. Así lo contaron en A la tarde, Karina sí que es atracadora, pero no de cunas. Se llevó todos los champagnes, los espumantes del evento. Al igual que otros famosos, arrasaron con todo con los espumantes que promocionaban en el evento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!